Apartarlo, pagar una parte, dar un enganche en 2025 y las entregas del vehículo empezarán alrededor de 2026. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estamos en el CES 2024 en la ciudad de Las Vegas y ahorita vamos a entrar al stand de Afela. ¿Quién es Afela? Bueno, pues así como Tesla lo hizo alguna vez vendiendo carros sin tener los carros y viendo cómo funcionaba el mercado y capitalizándose y usando el dinero de los clientes para fabricar sus vehículos, pues Sony y Honda se unieron para crear este carrito que se llama Afela. ¿Y está aquí? Sí, sí está. Y no tienen uno, tienen dos, son iguales. Ahorita lo van a ver. No tenemos información o no tiene nadie información de los precios ni del alcance de la batería, es decir, cuántas millas o cuántos kilómetros puede recorrer con una sola carga. Ahorita es información que nadie tiene, todavía no te la dicen, ni siquiera ellos lo saben. Tampoco hay un precio estimado del vehículo, solamente la información que hay disponible es que puedes hacer tu pre-order, o sea, apartarlo, pagar una parte, dar un enganche en 2025 y las entregas del vehículo empezarán alrededor de 2026. Este vehículo se llama Afela, y ahí lo dicen, ¿no? Sony-Honda Mobility. O sea, es una clara unión de ambas empresas. El tablero, pues es un tablerote digital muy, muy padre. Tienes que hacer una fila como de dos horas y media para poderlo grabar por dentro. La verdad es que no le veo mucho el sentido de estar dos horas ahí, solamente para grabar un auto eléctrico, que además, pues les digo, si acaso, su producción empezará en 2025, solamente bajo pedido, y sus entregas iniciales empezarán en 2026. Definitivamente es un producto que está llamando mucho la atención de la prensa y de todos los que estamos aquí como espectadores. Aquí están hablando para algún medio de comunicación, para algún noticiero. Vean todo lo que hay detrás de cámaras de un noticiero. Hay cuatro personas, dos, uno con las luces, otro con los micrófonos, otro con la cámara, otro con la luz de emergencia. El camarógrafo trae cargando no sé cuántas cosas. Y aquí está la presentadora y el entrevistado por parte de Afela. Ahí está. Ellos están ahí adentro, pero porque hicieron una fila de dos horas, muy merecido. Que los dejen entrar a grabar el tablero del carro. Bueno, esta es una de las novedades del CES 2024. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!